hola amigos bienvenidos al canal el diario del rorro hoy quiero presentarles un vídeo donde decoró toda una yarda de atrás completa la persona tenía pura tierra en todo lo que es la yarda de atrás no había absolutamente nada como ven puse el mulch los wood chips que les llamamos a los lados de la banqueta que voy caminando y puse también lona abajo obviamente antes de poner los wood chips limpia totalmente porque había mucha hierba y también puse vender board alrededor de la banqueta para que los wood chips no se caigan a la banqueta cuando la gente vaya caminando para que se mantengan en el lugar también puse a zacate porque anteriormente era una yarda bastante grande y eliminamos todos los sprinkles rediseñamos los sprinkles de nuevo y pusimos una lista de zacate más chica un área más chica como pueden estar mirando allí obviamente se modificaron también las válvulas porque se requería menos válvulas ya se puso todo nuevo básicamente también al lado de la pader de enfrente que estamos mirando había unos árboles de toronjo de limón de naranja y para dividir del zacate puse una pequeña barra de retén de stock block le llamamos son bloques que se ponen arriba del otro como encadenados ahorita vamos a ir acercándonos más con la cámara y adentro del plantero también puse los wood chips rojos para que combinara con hiciera contraste con lo verde para el lado de la esquina donde hacia la situación de voy caminando ahí también puse sistema de riego debajo de la lona que es para que no salga la hierba y una manguera de goteo línea de goteo y puse plantas como están viendo para que no nomás estuviera la pura los puros wood chips que se mirara pues un contraste de verde y rojo así es como quedó todo el trabajo les mando este vídeo espero les guste a las personas que me gustan apoyar denle un like suscríbanse hasta luego amigos bendiciones desde que se me gustan los hojas todos los que se van a las personas juntan a las manos de coche y se van a la la lona que se van a la vez el no suscríbanse cuyo te la cuyo 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 cuyo